Auditorio de HRN La Voz de Honduras y de Telesistema Hondureño aquí en la tarde. En este momento ustedes pueden observar que están miembros de la Policía Nacional de Investigación Criminal retirando con una grúa uno de los vehículos que participó en esta masacre aquí en el sector de la medicina forense aquí en San Pedro Sula en horas de la madrugada que dejó hasta el momento un saldo. Queremos en esto ser muy serios, Rosendo y Cristóbal. Queremos indicar que probablemente el número de muertos solamente sean ocho personas ya que hasta el momento una de las personas que se indicó llegó herida al hospital Mario Catalino Rivas pues aparentemente no ha muerto pero esto aún está sujeto a confirmación. Aquí en este sector fue el escenario, el escenario esta madrugada entre las 3.30 y 4 de la mañana cuando varios individuos llegaron y atacaron a varias personas que se encontraban aquí esperando que se les entregara un cuerpo a raíz de otro hecho criminal que ocurrió en el sector de Puerto Cortés donde murió una persona y resultaron 6 más heridas. Esto fue anoche en Puerto Cortés. De Puerto Cortés se trasladan aquí a Medicina Forense de San Pedro Sula a esperar que les entreguen el cuerpo y aparecen dos vehículos con varios individuos. Incluso, según lo que han indicado algunos testigos, es que andaban hasta con pasamontañas y abrieron fuego en contra de las personas que se encontraban en este momento. También que son de Puerto Cortés. Me acompaña el subcomisionado Sánchez de la Policía Nacional. A estas horas, subcomisionado, ¿qué le podemos decir al pueblo hondureño de lo que ocurrió aquí? ¿Esta es violencia común o estamos hablando ya de cuestiones de crimen organizado? Muy buenas tardes, gracias por estar aquí en HRN y en la tarde de Telesistema Hondureño. Sí, muy buenas tardes. En este momento, pues, déjenme decirles que esta situación que se ha presentado no es una situación de delincuencia común. La Policía Nacional ha tomado todas las informaciones pertinentes sobre la que usted en este momento ha redactado. Predivinarmente se da un problema en horas de la noche en el sector de Cortés donde una persona es asesinada y donde resultan seis personas heridas. Posteriormente, familiares y amigos vienen al sector de la morgue San Pedro Sula a hacer el reclamo pertinente. Y, posteriormente, en horas de la madrugada, pues, una patrulla hace el recorrido, su rutina normal, como a las tres de la mañana. Y observa varios vehículos, pero, posteriormente, tiene información que es por la persona muerta en el sector de Cortés. Continúa su ronda y aproximadamente media hora, posteriormente, pues, se da la información de que dos vehículos con personas fuertemente armadas se bajan y arremeten contra las personas que estaban esperando el cuerpo de la persona fallecida en el sector de Cortés. Esta familia es la familia Terrero Pieri y que, en estos momentos, pues, hay ocho personas que han fallecido y hay siete personas que fueron trasladadas de diferentes centros asistenciales y se tiene conocimiento, pues, que son entre amigos y familiares. Y algunas personas también que estaban haciendo unas labores, como las personas que ejecutan las labores de la funeraria y algunos porteneros de seguridad. Son dos personas que perdieron la vida, que no tienen nada que ver en el caso ya concreto que se da en Puerto Cortés y, posteriormente, aquí en San Pedro de Zulia. Se tiene información de alguna persona, especialmente la persona que falleció en el interior de la unidad del bus de la una funeraria y otra persona que en este momento se desconoce. Esa es la información fehaciente que tenemos en este momento y sí hay otros familiares y algunas personas ya reconocidas a este momento con una cantidad de ocho personas y siete personas heridas.